¡Suscríbete al canal! Presionas el botón B o cuadrado, la mantienes presionada, jalas, jalas la playera, jalas la playera y quitas la pelota. No tiene mucha ciencia, vean nada más el espacio que tenemos. Es el momento donde ahí, justamente cuando estás paralelo al jugador contrario, ahí presionas, vean, ahí jalas, ahí muerdes, muerdes y quitas la pelota. Practíquenlo, tengan el timing porque si lo llegan a hacer mal, pueden perder un tiempo y dejar al delantero solo o provocar un penal si jalan de más esa playerita, fíferos. Pues bien, yo soy Cerecero y recuérdenlo, llevándote puesta la playera del rival FIFA la vida.